Y vamos a poner un punto. Muy bien. Vamos a comenzar ya. Bueno, hoy día me despido de ustedes. Siempre es un gusto poder invitar algunas clases, digamos que ahora de esta manera, de esta manera virtual. Y cuando hice la maestría de docencia, nos dijeron que este iba a ser el método que realmente se iba a imponer, ¿no? Y si lo hubiésemos planificado, quizás todavía no lo hiciéramos, ¿no? La misma necesidad de realizarlo ha priorizado el tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos que aprender a, en todas circunstancias, tener soluciones. Muy bien. Hoy día vamos a hablar del fundamento de medicina regenerativa. Básicamente, de nuestra experiencia, ¿no? Desde que tenemos en nuestro hospital. Y eso nos da cierta base para poder transmitir algunas ideas. Cuando Prometeo se derroba la luz del Olimpo, porque le daba pena que el globo terráqueo esté en tinieblas, que como castigo lo encadenan en una montaña, ¿no? Lo castigan a Prometeo en una montaña. Y todos los días venía un águila y le devoraba su hígado. ¿A quién? A Prometeo. Pero como era semidiós, todos los días le regeneraba el hígado, ¿no? Ese es el primer concepto mitológico de la medicina regenerativa. A nivel natural vemos que acá tenemos esta lagartija y cómo se corta la colita y le vuelve a regenerar, ¿no? La estrella de mar, también. De un segmento se genera toda una estrella completa. Y de la estrella que le parte el segmento se regenera también, ¿no? Las plantas también tienen esa propiedad. Y el caso más espectacular es la salamandra. La salamandra la cortamos por la parte media y acá estará la parte cefálica y acá la caudal. Y de la cefálica regenera la caudal, como la colita. Pero de la colita regenera la cabeza. Eso es espectacular, ¿no es cierto? O sea, tiene que regenerar todo un sistema nervioso, etcétera, ¿no? Y la salamandra lo logra. Es el modelo de estudio de regeneración más espectacular que puede haber. Parte de eso es la historia de la terapia celular, la cual se continúa escribiendo. Y en 1919 se define la célula troncal, ¿no? Que es una célula troncal... En esa época no se llamaba célula madre, ¿no? En esa época se llamaba célula troncal, células... Diferentes nombres, ¿no? Y ahora se ha... En el idioma castellano se ha dejado como célula madre. Para esto han habido muchas iniciaciones, ¿no? En 1949, Camus comienza a ser cultivo de embriones de razón. En 1959, Edward Thomas, premio Nobel de Medicina de 1990, dio las bases para el trasplante de médula ósea. Esto es algo que nosotros hacemos comúnmente en nuestros hospitales, el trasplante de médula ósea. Y históricamente se aspiraba del hueso del paciente, de la cadera, que es una cadera, están en medios asépticos, están aspirando los progenitores hematopoieticos para después colocárselos hormonal, ¿no? Y dos conceptos importantes, dentro de toda la complejidad que existe. Acá hay una célula madre estomal unido con una célula madre hematopoietica. Y a veces conocer esa simpleza es importante. A veces la enfermedad no está en esta célula, a veces está en esta célula. Progenitores hematopoieticos extramedulares, también otros investigadores contribuyen a ellos. Que no solamente los progenitores hematopoieticos se forman en la médula ósea, acá vemos en el vaso, y etcétera, ¿no? En el hígado también se forman, etcétera, ¿no? Y eso nos damos cuenta cuando el paciente presenta algún problema en la médula ósea. Martín Evas y Matthew Kaufman, Cultivación de las Madres Embriderales en Ratovo, en el 2007 reciben el premio. Y también parte de los éxitos, sobre todo en reproducción humana, Mark Graff y Solter, con la técnica de microcirugía, están en el pronuncio del cigoto y la fusión ampliada por un virus, ¿no? Con microcirugía y fusión celular, etcétera, etcétera. Van dando bases para finalmente, con todas esas herramientas, obtener determinados éxitos, ¿no? Acá está Campbell, con la famosa oveja Dolly, ¿no? Extensión de clones, ¿no? Por transferencia de células embrionarias en cultura, ¿no? Y el papá de Ian Wilworth y Dolly, ¿no? Oveja Dolly, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Entre Campbell y Dolly, que a pesar de ser el jefe del programa de investigación, Ian Wilworth reconoce que Campbell es 80% dueño de este éxito. Y qué generosidad es la persona, no va a reconocer, de que tengo a alguien que fue tan importante en mi investigación. En el año 2012, Gardner, uno de los papás de la transferencia nuclear, yo lo estudiaba cuando era estudiante de preuniversidad, una universidad ya, nos enseñaban biología y leíamos los artículos de Campbell, les estoy hablando de más de 30 años, cerca de 40 años, y la transferencia nuclear, la clonación, sacaban el núcleo de un óvulo, los retiraban y le colocaban el de una célula adulta, en este caso es una célula intestinal adulta, le sacaban el núcleo, lo retrasaban acá, seguían los estímulos y finalmente se obtenía un ser vivo. Qué interesante, ¿no? era una célula adulta metida en el óvulo, al cual ya previamente le habían retirado su núcleo y continuaban. Él lo hizo con batracios, con zapitos, con ranas, y lo han hecho muchos otros investigadores y que han logrado el éxito. A este ovocito te retiras el núcleo, lo reemplazas por el núcleo de una célula somática, te retiras el núcleo, le colocas al ovocito el núcleo y lo reproduces mediante técnicas de clonación. Se van a reproducir estas células. Acá tenemos la fertilización del huevo en el día 1, en el día 2 ya tenemos un embrión que se adivide en dos células, en el día 3 o 4 ya tenemos una mórula, en el día 5 o 6 tenemos el blastocisto, y a partir de ahí ya nosotros podemos utilizar las células para trabajarlas y se denominan células madre embrionarias. Y estas células madre embrionarias se colocan sobre toda esta parte de acá, que son las células de la masa celular interna y se destruye el embrión y se cultiva. Son células cardíacas, en células hepáticas, en células renales, en musculares cardíacas, etc. y las podemos utilizar. De hecho, he asistido a muchas conferencias y en algunas de ellas con los que han trabajado con estas células madre embrionarias he tenido el gusto de conversar con un fin de terapia, de terapia de todas las razones. En el mismo año 2012, aparte de Gardón, recibe Cindy Ayamanaka el premio 9, ¿no? Y su concepto sencillo, simple, es la reprogramación celular de la célula especializada. Tenemos una célula aparentemente muscular que la ha obtenido de este raconcimiento. Acá en este tubo de ensayo hay factores, factores de reprogramación genética, se mezclan y convertimos esta célula adulta en célula embrionaria. De célula embrionaria, entre comillas, ¿no? Y esas células se denominan IPS. ¿Qué significa IPS? I de inducidas, P de pluripotenciales y este de stents, pluripotenciales inducidas. ¿Y qué logran de estas células adultas? Que se convierte en célula embrionaria, reproducir y lograr otros células. ¡Qué maravilla, ¿no? O sea, podemos crear vida. A partir de una célula adulta podemos crear vida, ¿no? Y eso es algo real, es algo comprobado. Shinja Yamanaka ha recibido el premio Nobel a los seis años de investigación. ¿Gardon? En muchos años, más de 30 años tuvo que esperar para recibir el premio Nobel. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Shinja Yamanaka publicó la forma como había hecho su reprogramación genética y se comprobó en muchos laboratorios su trabajo. entonces no había truco y era real. Por eso Shinja Yamanaka a los seis años de su investigación recibe el premio Nobel. ¿Y qué significa esto de que de una célula adulta cogemos a un embrionario y logramos conseguirlo? ¿Recuerdan esta película? Nace viejo, va rejuveneciendo y finalmente muere. Observen la vida al revés, ¿no? Que no nacimos bebé, que después nacimos niños jóvenes y después vamos avanzando. No, nacimos ancianos y vamos rejuveneciendo. Esa es una película que se llama El Españo, el caso viejo mil vatos. Es este concepto. Oye, ya estás viejo y te has convertido en embrión y de ahí logras nuevamente ser destruido. ¿Qué se llamaría eso, no? Adulta en embrionario. Ya nosotros en laboratorio podemos convertir las células adultas en embrionario. Doctor, pero, ¿y cuál es la diferencia con lo que usted nos ha manifestado anteriormente aquí? Que se va formando y que el día uno, el día dos, ya en el día cinco tienen el glastocisto y del glastocisto toma las células, la, la, es esta, las células son destruidas, destruimos humanos. y eso ha generado mucha polémica, sobre todo a nivel religioso, estamos destruyendo una vida. Recuerden que les expliqué que estuve en una de las conferencias del doctor Lavin, un sabio en esto, y decía, el problema es para los católicos, los católicos tienen por concepto que cuando el espermatozoide se une al óvulo, ya es un nuevo ser vivo y que comienza la vida a dividirse, a dividirse, se forma la mórula, el glastocisto y sigue formándose el embrión y finalmente un ser vivo, ¿no? Y que desde ese día que fue fecundado ya tiene alma, es un ser vivo. Eso es para el mundo cristiano, para el mundo judío es, lo considera un ser vivo en el mundo judío a partir de los 30 días y para los musulmanes en 3 meses. Entonces, para un judío destruir un embrión de 5 días no es un problema moral. Para un cristiano sí. Y eso generó muchísimo controversia científica. ¿No? ¿Por qué? Porque distribuimos el embrión y lo cultivamos en placa, ¿no? A nivel de laboratorio. sí, ya no es una célula esto que ha sido peculada, ¿no? A través de estos factores de reprogramación, esas células se convierten en embrionarias y no tenemos que destruir ningún embrión. Esa es la diferencia de una extensión pluripotencial industriales. Ese es el aporte enorme que nos evita ya los enormes conflictos morales que hay. Cuando hablamos de un conflicto moral, nos estamos refiriendo a un conflicto religioso. cuando hablamos de conflictos éticos, ya, es, por ejemplo, que yo falseo mi documento, mi impedimento, es una falta ética. Una falta moral es que yo atente contra la vida. Esa es una falta moral. Entonces, todo eso que hizo Silvia y Abaraca se llama reprogramación celular. Reprogramamos los genes viejos al de o nada. ¿Y con qué factores se cuento? Esos factores que nosotros hemos visto aquí en este tubo de ensayo son los cuatro factores de reprogramación genética que nosotros llamamos los cuatro fantásticos de la reprogramación genéticos. El factor OCT, el factor SOX2, el KLF4 y el CMI. Con estos factores nosotros podemos reprogramar, hacer una reprogramación genética y convertirnos de ancianos a embrión. entonces se habla de que Cindy Yamanaka define que la reprogramación genómica es la base de la medicina regenerativa del futuro. Hasta Cindy Yamanaka y el doctor Carlton con sus cuatro factores, con los cuatro fantásticos de la reprogramación genética que logran convertir una célula adulta en una célula embrión abria. Estas son las bases de la inmortalidad. Estas son las bases de la inmortalidad. Todavía no están corregidos de pata seguir corrigiendo, seguir logrando cerdas que no se malignicen, que no se transformen, que no sean células monstruas, etcétera, que no sean células tumorales, etcétera. Pero este es el camino de la reprogramación. Siempre le digo que esta es mi foto pensando en qué es una célula madre, qué es una célula madre. Y por definición, una célula madre es aquella que se va a dividir asincrónicamente. Una va a seguir siendo célula madre, y esta es la célula madre, una va a seguir siendo célula madre, y otra podríamos decir en términos sencillos célula hija. Esta célula hija se va a especializar por ejemplo en una célula renal, en una célula cardíaca, en una neurona, etcétera, etcétera. Y la otra va manteniendo, manteniendo ese como célula madre, primitiva, no especializada. Y esta sí se va a especializar. Entonces original mercantil está dividiendo. Esa división en que alguna mantiene y se mantiene como célula madre, y otra se divide para especializarse como célula hija, se denomina división asincrónica. Característica de las células madres. ¿Y por qué tengo que mantenerme como célula madre y otra en celula hija? Habíamos hablado en la primera clase que la piel se regenera una nueva en 28 días. Que en 28 días tenemos una nueva piel. ¿Pero en base a qué? A que hay células madres. De ahí se dividen esas células y van prolifrando y se van especializando. Pero si se agotaran, ya no eso es la madre, ya no se formaría la piel. Entonces nos quedaríamos sin piel. Conceptos bien sencillos, básicos, pero importantísimos para nosotros entender esta clase de mínima generatividad. Lo primero que habíamos visto era esto, ¿no cierto? La división asincrónica. Y otro concepto que manejábamos era el telómero, ¿no? El telómero es el reloj biológico de las células y cada vez que existe una división celular, el telómero se va cortando. Lo hemos visto incluso en la clase de Canrieta Lack, en el límite de división de las células, ¿no? Límite high twist. Y miren, llega un momento que el telómero de ese tamaño se va disminuyendo el tamaño, 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 hasta que llega un momento en la división que se va cortando, se va cortando, va disminuyendo el tamaño porque se va dividiendo y cada vez que se va dividiendo va a perdido tamaño y llega un momento en que ya ha disminuido tanto de tamaño que ya dejan hacerlos desdividir. Llegan a una etapa de crisis y mueren, mueren por apóstol. ¿Quién ignora esta señal? Las células tumorales. Las células tumorales, a pesar que ya debieron morir, no. Ignoran esa señal que presumiblemente se debe al telómero y continúan dividiendo. Otro concepto importante en medicina regenerativa es la transdiferenciación. Según los principios de la biología, una célula endodérmica va a pertenecer al linaje endodérmico, un mesodérmico al linaje mesodérmico y un ectodérmico en linaje ectodérmico. Sin embargo, cuando existe transdiferenciación, la diferenciación es que de endodérmica todos son endodérmicos, mesodérmicos todos son, pero la transdiferenciación es saltar del linaje. De mesodérmico, la célula antopoietica puede ser una célula epitelial hepática que ya pertenece al linaje endodérmico o a un keratinocito, un precursor de keratinocito que ya pertenece al linaje ectodérmico. Ese salto de linaje se llama transdiferenciación. Y en los seres humanos, siempre nosotros le damos importancia a lo de los seres humanos, pero todos estos estudios, todos estos estudios han sido previamente hechos en animales de experimentación. Y en St. Thomson y el doctor Gerard en 1998, hace ya 22 años, ya se va a pasar a un cuarto ciclo de siglo, publican sus estudios en seres humanos. Una célula madre se puede dividir según sus potencialidades, totipotente, pluripotente, multipotente y uno unipotente. Totipotente origina todo un servido. Pluripotente origina todos los estudios menos un servido completo. No lo logras. Recuerden que acá está la masa célula interna, con esas células se trabajan. ¿Cuántos días tiene? ¿Cenas de formado? Cinco días, ¿no? Del huevo fecundado pasaron cinco días para llegar al gastrocistio. Y esa es la célula de la masa celular interna. Esta es una célula pluripotente. multipotente origina de un mismo linaje. Por ejemplo, de regulados se salen los componentes de la sangre. Ese es multipotente. Unipotente es que origina una solo, un solo tipo celular. Según el momento de desarrollo, célula esténsel, esténsel embrionario, esténsel adulto. Y aquí vemos diferente, ¿no? Células embrionarias, trimordiales, fetales, adultos, ¿no? Las células cordón umbilical, que son estrellas de la vida extranjerina, ya se consideran adultas. Y nosotros hemos trabajado con ellas para trasplantes. Es una buena fuente de células. No hemos logrado tener mucho éxito. En otros países tienen muchísimo acento tratando hematopatías con células madres cordón umbilicales. No afecta al neonato, no afecta a la madre. Bueno, y una célula madre tiene que lograr vivirse en todos los tipos de células. Células madres en todos los tejidos. En la piel, en la negra ósea, en el adiposo, conjuntivo, olfatorio, vasosalíneos, pulmón, córnea, retina, intestino, en todos los tejidos hay células madres. Como ventajas, no produce reacción inmunológica, es tan pensión sencilla, no se maliniza ni no tiene problemas éticos y morales. Las células progenitoras de la mebulosa son de varios tipos. O sea, hay varios tipos de células madres, hematopoieticas, mesenquinales, ovales, laterales, de células madres. Diferentes tipos de células madres. Básicamente, yo lo dividiría acá en una estromal, una célula madres, estromal y una célula, digamos, que va a generar todos los distintos tipos de células madres. Tenemos en el hígado las famosas células ovales, el ecosistema nervioso central, etcétera, etcétera, etcétera. Y de las mesenquimales, se originan hueso, partígago, músculo, liga, tendón y ligamento, tejido, corrupción, ¿no? Todo esto de las células mesenquimales. ¿Cómo se obtiene? He trabajado muchísimo en esto en obtenerse de las madres de adultos. Le cruzamos la médula ósea, se envía a nuestro laboratorio y después se coloca, por ejemplo, con un famoso cirujano, Dr. Alfonso Real Plata, se colocaban a nivel cardíaco. Entonces, nuestro laboratorio, nuestro personal de laboratorio, lo procesamos, sacamos por diferentes gradientes de densidad, estas nubecitas, ahí estaban las células mononuncleares y dentro de ese grupo de células mononuncleares estaban las células. El primer diseño que hicimos en nuestro hospital lo hice el año 2004 e hicimos el primer traslante celular en nuestro país, el año 2004, ¿no? Ya varios años. Se los separaban por gradientes de densidad, recordemos que entre estas células mononuncleares que ustedes vieron como nubecitas en la fibra anterior, encontrábamos diferentes tipos de células. Y recuerdo, esa es la cabina de tujo donde preparábamos, recuerdo de que como lo poníamos, se ponen en el corazón, se ponen en el corazón. No teníamos esta jeringa especializada, ¿no? No teníamos esta jeringa, no es, acá es una figura, ¿no? Pero es una jeringa que no tiene que dañar el corazón al momento de aplicarse, se inyectan las células a nivel del músculo. Y no teníamos las jeringas adecuadas, ¿no? Me recuerdo que le digo al doctor Rías Plata, le digo, Tomás Ponsumido, pero yo tengo estas dibujas que uso para aplicar mi insulina, porque yo ya tengo 20 años de diabético, y le digo, los uso todos los días. Y las probamos, y eran medicamentos que son similares a las que estamos utilizando en Estados Unidos. Es, y a partir de aquí comenzamos a usarlo. Es, le hacemos un recuento automatizado, le hacemos un recuento de simpositometría de flujo, y tenemos publicado, ¿no?, en nuestra conferencia nacional, publicamos el infarto y el bypass y trastante celular en su evidencia cardíaca de baja fracción de eyección, ¿no? Acá está el doctor Chuba, entre uno de los investigadores. Aquí tenemos el doctor Rías Plata. Bueno, esto es un video que no lo podemos ver en estos momentos, y aquí está una foto ya aplicando el consejo. Con Alberto Teruya, lo comenzamos a utilizar en diabetes, y hemos tenido algunos éxitos importantes aquí en diabéticos. Miren, por ejemplo, esta herida no cerraba con nada, no cerraba con nada. Ya llevaba dos años sin cerrar, y aplicamos ser la madre de la enfermedad que se da bien en conciencia. Esta herida, bastante grosera, y me quedó una mejoría espectacular. En traumatología también hemos usado a través del doctor Alfonso Aldave. Ha habido bastante mejoría clínica, y este es nuestro tipo de trabajo, ¿no?, de aquellos años que trabajábamos en nuestro hospital. También tuvimos un proyecto de implementar el Banco de Cordón Municipal Público, y nos capacitamos en el Centro de Transmuciones de la Comunidad Valenciana en España, y este es nuestro hospital. Es una flor en España, es un símbolo de una flor en España, y, bueno, qué alegría, no, 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 no se puede irse a capacitar, qué generosidad en transmitir los conocimientos, no hay celo en enseñar. Una mujer embarazada, se le pide consentimiento informado para que autorice el uso de la sangre de la placenta, cuando nace el niño, se recolecta en una bolsa de sangre, la sangre, ¿no?, y se infunde a un paciente, por ejemplo, con leucemia, etc., etc., siempre y cuando sea compatible. Ahí lo vemos que están administrando, vemos acá Pilar Solvés, estaba considerada la tercera mejor especialista en Cordón Municipal en el mundo, y acá está todo su personal. En ojos también lo hemos usado, con la doctora Karina Arellano, hemos aplicado, y ahí ya no quitamos células, ahí ya quitamos motores de crecimiento. Y qué hermoso fue este estudio, ya no lo hemos podido continuar en medio de la pandemia, pero hemos hecho varios años y hemos mejorado mucha calidad de vida de los pacientes. Con suerito nomás, ¿no?, suero de pacientes, suero, lo filtramos, lo preparamos en goteritos, y se aplica a los pacientes. También membrana neótica para las heridas, yo he preparado varias veces este compuesto, que se usa para cuando hay úlceras en el ojo. También hemos preparado inmunosupresores tópicos. En nuestro Perú no había inmunosupresor tópico, para ojo, había para piel, pero no para ojo. Y comencé a leer la forma de prepararlo, como un fórmula va a filtrar, y queda sencillo. Y lo preparamos en nuestro banco, en nuestro laboratorio lo preparamos, y cuántos pacientes se han beneficiado de nuestro trabajo, ¿no? Y lo que nosotros, yo les aconsejo, es decir, no hay que esperar el problema y verlo. No, no venden en el Perú, no... Y uno puede, leyendo la fórmula magistral, combinando con los químicos farmacéuticos, etc., finalmente logramos prepararlo, y lo preparamos en nuestro laboratorio, y eso es algo que a mí me llena de satisfacción, mejora la calidad de vida de la persona. ¿No? Bien, se saca, se ponen tubitos, se centrifuga, ahí tenemos el suerito, lo filtramos, lo ponemos en goterito, ahí está el goterito, y se empuza, y ya se explica. Y diversos estudios publicados, ¿no? El sistema colirio es suerólogo. O sea, dentro de nuestra sangre hay elementos que van a permitirnos el uso de la salud. Así como el programa convalesciente se usa en el COVID, nosotros usamos medicina regenerativa. La medicina regenerativa cuando usa células se llama terapia celular, pero no siempre se usa células, a veces se usa moléculas, cuando se usan moléculas es factores de crecimiento. Un ojo seco. Y cuál es la, mira acá una tesis doctoral, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que hay preparados comerciales que no tienen la eficacia que han tenido nuestros preparados hospitalarios. Acá en la mural amniótica lo sacamos, lo retiramos, los someteos, lo lavamos, lo colocamos en estos círculos y después los congelamos y cuando hay úlceras o heridas lo colocamos. Diverso estudio, ¿no? El aislamiento, caracterización de ser la madre de membrana amniótica una fuente de terapia celular y monomodulación. No hemos llegado a ese nivel que quisiera llegar, ¿no? La preparación del tacrolimus sustámico como les decía, es algo sencillo y que no había en nuestro Perú y lo pusimos al servicio de los pacientes. Bueno, para terminar, un homenaje a la patria, ¿no? Nuestra arma mater, siempre, nunca, dejen identificarse con su arma materna. Y nuestros héroes que somos del equipo de salud, Entonces, nuestros héroes y esa tristeza, esa preocupación, ese miedo de esta pandemia que tantas víctimas ha ocasionado, ¿no? Ya llevamos más de 100 médicos caídos en primera línea de batalla. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiera a ver? A ver, dígame. Buenas tardes, doctor. Sí. Cuando mencionó el tratamiento corneal, eso también incluye lo que mencionó al principio sobre la diferencia entre stem cell y las células madre inducidas, en el cual incluía que esas células se tenían que regenerar y por eso al final podría crear otras células nuevas, pero al mismo tiempo que se puedan mantener en el tiempo. Claro, pero ahí no usamos, no le colocamos células dentro de nuestro suero hay factor de crecimiento endotelial, no necesitamos producirlo, nosotros también, naturalmente nuestro propio organismo tiene factores de crecimiento, esos factores de crecimiento los concentramos ya de acuerdo a nuestro protocolo y lo aplicamos directamente sobre la corda. En la corda lógicamente hay células madres, ¿no? Porque hemos dicho que las células madres en todos los textos, lo que hacemos estimulamos en proliferación. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando hay una úlcera si no le ponen, no le haces un trasplante de córnea, se hace un hueco y te queda ciego, ya se pierde la vista porque por ahí se sale el contenido del ojo. Entonces al digamos al aplicar los factores de crecimiento la córnea comienza a aumentar su grosor y ya no se perfora, ya no se perfora y al aumentar su grosor ya no requiere trasplante. En otras palabras, evitamos que se nos complique y le mejoramos al paciente, ya no a través de colocación de células sino estimulando el crecimiento de las células. Lógico que tiene que tener una adecuada evaluación. no todos los casos son tributarios, muchas veces evalúan a nivel del microscopio ocular si hay una lesión endotelial o epitelial. Cuando la lesión es epitelial la posibilidad de responder al tratamiento son fabulosas. Yo le digo los pacientes bendicen, ¿no? bendicen este tratamiento porque han probado de todo. Yo recuerdo una mujer trasplantada muy humilde, bajita ella, gordita ella, de provincia, como decíamos cholita ella, me hacía recordar a mi madre, me dice doctor, yo fui trasplantada y por rechazo de la célula del donante S.M. hubo una obstrucción de los conductos lacrimales y otras cosas y tuve como complicación lo que se llamaría el otro sexo. Se murió mi hijo y no lo pude llorar. El doctor, el hematólogo muy buena gente me traía medicina de Estados Unidos, de todos los sitios recorrí y nunca me corré. Y un día me dijeron anda ahí doctor Chunga ahí prepara unos factores. y bueno, me fui y busqué a la doctora la oftalmóloga la doctora Rezillano y me enviaron acá y yo pensaba que lo mandaban antes era preparar y se comencé a usarlo o usarlo o usarlo cada dos o tres horas cada vez que me ardía el ojo me aplicaba y era lo único que me aliviaba. Y un día doctor me dice después de tanto aplicarme vi que me caía una lágrima y me puse a llorar de la alegría que ya podía llorar. Imagínense la trascendencia de este tratamiento. Otra anécdota fue otro trastantado que hizo enfermedad de carto contra huestes severísimo y tenía los ojos rojos 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 como el diablo así como San Natura el diablo rojo. Fue a los oftalmólogos y le dijeron de que se iba a quedar ciegos. El papá de este paciente buscaba buscaba por todos lados una solución. ¿Cómo es un padre? ¿No? O sea no se quedó contento de que ah ya resignado porque ya se va a quedar ciegos. Y llegó donde esta misma doctora y ella la que me propone preparar el tacrolimus en pomada ocular. Había tacrolimus para piel pero es otra concentración diferente para los ojos es diferente y no había en el Perú nadie vendía a por ti. Ahora que es fácil el internet conseguimos las fórmulas magistrales que usaban en Europa lo preparé de por no no con las herramientas que ellos tienen por no que esté nada bien en los laboratorios. poco a poco lo hemos ido mejorando mejorando pero se le aplicó al paciente esto con los factores de crecimiento. ¿Sabe qué? ¿Cuánto compromiso tuvo de la visión? Menos del 10% a un compromiso que se iba a quedar ciego para para mí son bendiciones ¿no? O sea haber logrado y haber ayudado a una persona es una bendición ¿no? Esa es nuestra razón de ser como 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 médico ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra o pasamos a la siguiente clase? Muy bien vamos entonces salimos y compartimos ahora este es un agradecimiento al doctor César Soriano él es el que hizo esta conferencia y yo le he pedido eh permiso para usarlo y uno debe no debe faltar la verdad cuando toma las diapositivas de otro profesional ¿no? Usted debe tener la identidad a los conocidos ¿qué es? Acá ven ¿qué ven? Trajitos ¿qué ven? Capsulitas ¿qué ven acá? Un coloroscopio estas capsulitas son cápsulas de heces de heces y vamos a aplicar esto hoy en día ¿no? el microbioma es un conjunto de genomas de microorganismos del cuerpo humano eso se llama microbiota estos microorganismos componen la microbiota y se encuentran en todo organismo piel, boca oído tracto baja intestinal zonas externas sistema urinario aparato reproductor respiratorio etcétera de los 100 billones de células de cada uno de nosotros solo el 10% son humanas y que bárbaro ¿no? o sea de 100 billones tenemos 90 billones de células que no son de origen humano que pertenecen a la microbiota que espectacular ¿no? vivimos solamente el 10% de las células de nuestro organismo son humanas y el 90% son flora microbial muy interesantes mil especies en la piel 60 especies en el tracto orogenital 600 especies en la faringe 25 en el estómago 500 a mil especies en el intestino etcétera ¿no? el proyecto microbio humano está censando los microbios y secuenciando sus fenómenos no se conoce el recuento pero se cree que son más de mil especies diferentes que vivían dentro del cuerpo definir en términos sencillos que hay microbios buenos benéficos y microbios prejudiciales ¿y qué es un trasplante de microbiota? un trasplante de microbiota fecal es la transferencia de un donante sano a un receptor enfermo que alberga un microbioma colónico al cuidado nosotros yo trabajo en trasplantes nuestro equipo trabaja en trasplantes hace fabulosos trasplantes de médula ósea también apoyamos un trasplante cardíaco renal etcétera pero ahora haríamos trasplantes de microbiota ¿y cuál era el objetivo restaurar el bioso o sea la normalidad? en términos sencillos es un trasplante de heces para reconstitución de la flora o bacterioterapia etcétera este trasplante de microbiota es una estrategia de tratamiento eficaz para la infección recurrente por clostridium difícil que no ha respondido a la terapia o sea cuando no hay solución para un microbio clostridium difícil es la familia clostridium tetanino el tetano entonces lo que hoy vamos a erradicar con antibióticos ya hemos fracasado queda como herramienta como estrategia hacer un trasplante de microbiota fecal en este momento es considerado también como un concepto terapéutico para otras enfermedades intestinales y no intestinales y este campo está emergiendo fabulosamente antecedentes tienen en el siglo cuarto en China con suspensión fecal para la intoxicación alimentaria de diarrea en el siglo dieciséis li chi shen solución fecal fermentada suspensión oral fresca heces secas y heces simpatiles para la diarrea severa en el siglo diecisiete Fran Pauline publicó un libro sobre los usos médicos de las heces medicina veterinaria y oral de en el siglo veinte nacional guerra mundial los beduinos y crían heces de camello en caso de cintería en el 1958 son colaboradores cuatro pacientes con colitis de membranos son tratados con heces humanas en 1983 son colaboradores colocan enemas en el enemas de retención en el 91 difusión por sonda nasolentérica 98 por gastroscopio en el 2000 siglo XXI por por la monotopía y enemas auto-animitar siglo XX siglo de los antibióticos siglo XXI siglo de los probióticos bueno con el descubrimiento de los antibióticos 98 por Fleming se pensó que era el fin de las entrenas infecciosas el uso de antibióticos ha diminado en los últimos años las bacterias han desarrollado una inmunidad y una resistencia 20% de infecciones titulares en Estados Unidos no responden a los antibióticos y hay más de 100.000 personas mueren cada año a causa de esas infecciones los antibióticos no diferencian entre las bacterias benéficas y las perjudiciales y vemos acá vean los años la evolución de los años no hay nuevos antibióticos nos estamos quedando sin antibióticos sin antibióticos no estamos años atrás en la carrera de eliminar las bacterias entonces ¿cuántos antibióticos están en el menos 130 en el menos 50 son los antibióticos en el infecciones después? Los bacteriófagos son virus que atacan las bacterias que van a hacer de repente nuestras próximas herramientas ¿no? ya se hablaba de esta terapia en Babilonia 2.900 a 2.460 años antes de Cristo son más generales Genji Stan 1.162 a 1.217 después de Cristo alimentaba su házito con cubis de vida láctea con algo de alcohol la producción anómada de los cápatos y el caucaso utilizaban bolsas de piel de cabra para almacenar y transportar leche pequeña al final la leche se convertía en una masa semisoria con contacto con la bacteria que fermentaba la leche al calor de la bolsa de el temible Yengis K la programación fisiológica microbiota gastrointestinal ¿no? tenemos acá pre embarazada de un niño de unos 6 años de 16 a 13 y va teniendo sus propias características y los factores determinantes de la microbiota gastrointestinal el origen geográfico embarazo microbiótico fenotipo especiedad dieta microbiota de buenas y malas bacterias ¿no? amigas y enemigas son complejos sistemas microbiológicos responsables de la salud del huerto con la cooperación de la barrera mucosa y el sistema inmune local virus arterias levaduras microbiota intestinal hay una inmunidad local la barrera simbiosis entre microbios y lo que nosotros llamamos el equilibrio funciona en la microbiota gastrointestinal distribución de hidratos de carbono producción de nutricios esenciales vitamina K vitamina B12 nos produce la microbiota desarrollo de la regulación del sistema inmune en la mucosa intestinal regulación del sistema nervioso central desintoxicación de los xenobióticos y carcinógenos protección contra la colonización por patógenos y endibiosis gastrointestinal alteración cualitativas o cuantitativas de la microbiota del estómago intestino delgado y col bacterias soframentos bacterianos que se traslocan a la circulación portal y sistémica promoviendo enfermedades localizadas a nivel gastrointestinal entonces hay una hipótesis de una base común en la patogenia de una enfermedad causada por una microbiota gastrointestinal disbiótica o sea alterada las enfermedades relacionadas a la adibiosis y protección terapéutica o trasplante de una microbiota esclerosis múltiple síndrome de fatiga crónica autismo ansiedad hígado de gras obesidad ateraclerosis diabetes 20 milímetros 2 etcétera infección por flotirio difícil la colitis pseudonembranosa y con respecto y con respecto a los frío difícil 5 20% desarrollan diarrea posantibio 3 a 29% de hospitalizados con antibióticos desarrollan diarrea 10 a 25% de los crónicos sanitarios son por frío difícil 50 a 75% de colitis autismo antibióticos son los crónicos 90 a 100% con colitis pseudonembranosa 3% de los individuos sanos 10 a 35% de pacientes hospitalizados son por no la primera causa bacteriana de diarrea es el diarrea existe un aumento importante en la incidencia hasta 10 veces más en algunos países hasta nuestro Perú 12.9 por 10 características de la infección por clostridio difícil antibióticos comúnmente aplicados clindamicina sepagosporina penicilina flortinolona pactolio tetracitina antibióticos factores de riego antibióticos son quimioterapia con actividad mitloriana historia de fiebre calambre diarrea mecanismo baja resistencia a la polinización ácidos biliares alterados tratamiento metronia solo vancovicina probióticos trasplante de microbiota fecal para casos resplandarios entonces esto es importante una herramienta cuando ya no tenemos nada que hacer para hacer el trasplante acá tenemos la inspección que va desde portador asintomático diarrea leve autolimitada diarrea moderada polipisodrome granosa colon perforado chocéptico y muerte este sería la evolución y el tratamiento con prostridium primer episodio infección leve o moderada metronia sol infección severa vancomicina infección severa y complicada vancomicina más metronia sol primera recurrencia el mismo esquema que el primer episodio segunda recurrencia vancomicina tercera o más recurrencia el trasplante de microbiota entonces vamos viendo caramba tenemos una herramienta que da nuestro alcance y por qué no lo hacemos yo siempre me pregunto por qué no lo hacemos por qué esperamos que no digan que las autoridades que lo hagan no nosotros tenemos que generar el cambio ese es el concepto más importante reversiones sistemáticas muchos estudios publicados con ellos se identificaron 18 publicaciones 611 tratados con trasplante de microbiota pecal la tasa curativa de 91.2% y una recurrencia de 5.5 recurrencia precoz menor de 90 días 2.7 y cada día 1.7 efectos adversos esperados de corta duración autolimitados y manejados en el social podríamos decir puede ser un trabajo seguro el trasplante de microbiota pecal es una terapéutica altamente efectiva en la diarrea por los estudios difíciles recorrentes sin embargo más estudios de mayor calidad tales como ensayos controlados randomizados y estudios de corte y grupo control son necesarios para confirmar su seguridad y eficacia a largo plazo con donantes nosotros trabajamos con donantes de hígado de riñón de córnea de corazón de pulmón de páncreas etc ahora vamos a buscar donantes de esto y vamos viendo este es un esquema que ya lo hemos visto de todo un proceso que va teniendo entonces la sed donantes examinadas para detectar agentes infecciosos añadir solución salina cese mezclada se filtran por gas se ponen en querida 60 centímetros se entrega por vida o por colonoscopía o por enemo y lo importante es tener un banco de escenor se congelan ahí la muestra se congela se carga las heces en querida se coloca en botella de agua se administra por colonoscopía o se ponen en cápsula recuerden la primera diapositiva está en cápsula si se admita moralmente para los que no lo habían visto inicialmente acá recordemos que en la primera diapositiva en la primera diapositiva está la cápsula la cápsula de aquí están las cápsulas importante las cápsulas entonces eso es lo que estamos explicando ¿no? el trasplante de microbiota fecal y las cápsulas ¿no? las cápsulas esto es muy importante ¿no? un campo que ustedes lo van a manejar van a manejar esta herramienta terapélica y de alguien de la promoción probablemente sea el jefe del banco de microbiota yo prefiero usar ese término más académico ventajas cuando el método es oral más orgánico más orgánico evita la sedación más propósito desventaja malestar por la colapsación de sonda riesgo de vómitos aspiración incapacidad para evaluar la mucosa de colonoscopía capacidad de evaluar la mucosa y tomar biopsias la ruta más efectiva para el tratamiento de infección recurrente de colonoscopía difícil cuando hay colitis de sonda más cronosa van a proteger la colonoscopía desventaja es que es invasivo generalmente requiere sedación riesgo estándar de colonoscopía molestia perforación bien costoso el enemas menos invasivo puede ser mientras en el consultorio o en casa sin riesgo de sedación más costoso y se puede repetir fácilmente desventaja la cc de donante no afirma todo el colon y se limitan a los puntos del lado interno menos efectivo y las cápsulas menos invasivos se pueden entrar en el consultorio no hay riesgo de sedación desventaja es caro se elimina el costo de la endoscopía menos efectivo que la colonoscopía gran dimensión capsular con cápsulas grandosas y riesgo de vómitos que la tira posibles efectos adversos náusemos de abandonamiento por tolerancia severo relacionado a sedación endoscopía exacerbaciones etc y hay también riesgo potencial en la ciudad de la ciudad el cenario de trasplante de microbiota resistencia natural procedimiento complejo con excelentes resultados organización de estructura garantizada crear un centro nacional de microbiota un biobanco microbiota se ofrecería un servicio de trasplante vía sonda más subordinada endoscopía altas y baja y caps este proyecto lo presentó el doctor César Soliano para hacerlo efectivo y creo que también debemos aportar en este campo este es el primer estudio de nuestro Perú y no perdamos la oportunidad de hacerlo y lograr efectos importantes ¿no? y aquí lo vemos nuevamente ¿no? recuerden hablamos ayer de este miuntal innato y dijimos que la flora microbiana no propia también era parte de este miuntal ¿no? o sea nuestra sistema humanitario de nuestra barrera biológica no propia contempla la flora microbiana y ya sabemos que de los 100 billones de células que hay en nuestro cuerpo solo 10 son de origen humano y 90% son de origen microbiano ¿no? gracias no sé si tuvieran alguna pregunta ¿qué les pareció? algo interesante ¿aló? ¿no hay alguna pregunta? ¿a ver algún chat? ¿no hay mensaje en chat? a ver bajar la mano a ver a ver ¿aló? quería saber si ¿qué personas no pueden llegar a hacer la donación de microbiota fecal? bueno nosotros dentro del protocolo había hay que examinar ¿no? hay que examinar primero hacer cultivos ver qué composición tiene si es lo que nosotros buscamos que no tenga tampoco parásitos infecciones que sea un nosotros buscamos que sea que cumpla los criterios de donación de órganos ¿no? si cumple los criterios de donación de órganos de repente también cumpla los criterios de donación de microbiota ¿no? entonces como valoramos y tenemos ya muchos años en procura de estos pacientes de ellos podíamos obtener previa evaluación de su microbiota si era una microbiota eubiótica o sea normal podíamos usarlo ¿no? lógicamente que hay que hacer muchos estudios de calidad para ver que esa microbiota fecal sea útil y útil pueda ser utilizada como una herramienta terapia a mí me hacía mucho pensar de hay muchas personas que toman sus orines como terapia ¿no? y hay hasta libros publicados de la orina terapia ¿no? de las heces yo siempre decía ¿cómo se va a poder hacer con las heces ahí van millones de bacterias la orina a veces no hay muchas bacterias o a veces son escasas al menos y no creo que nadie lo recomiende cuando tenga una infección urinaria entonces yo utilizaba el criterio inmunológico decía aquellos que usan orinoterapia usan baja concentración de bacterias que potencialmente no podrían ser patógenas ¿no? pero en el caso del microbioma son millones son millones ya hemos visto la cantidad de bacterias que hay y en mi cerebro no entendía eso sin embargo ya se ha usado recuerden que ya no ingresando necesariamente por la boca como cápsulas como lo ven sino ingresando por colonoscopio en aquellos pacientes que se nos van a morir porque le dimos antibióticos barrimos la flora microbiana y se llenaron de proteín difícil aprovecharon que murieron las buenas para que crezcan las manos y eso con el rego la vida de la persona en el momento que llega hasta percorarse ¿no? imagínense una percoración de todo ese intestino intestino ya hace una sexis porque es terrible ¿no? entonces acá lo vemos ¿no? colon perforado chocético y muerto eso es inevitable la masiva liberación de bacterias así como le dije los factores de crecimiento que iban engrosando la córnea y que ya no se perforaba acá evitamos que se perfore después el colon y ya con qué cuál es su razón de ser que al haber una enorme cantidad de bacterias buenas desplazan a las malas o sea ese es el fundamento ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra ¿algún otro comentario? muy bien para terminar nos queda unos pocos minutos ya para hacer alguna pequeña revisión de tuberculosis que era lo que me había pedido el doctor Chocano quien le tengo una gran estima que me programa en estas clases esto y ya con eso terminamos compartir compartir archivos vamos a ver esta es una charla pequeñita porque si les hablara de toda la tuberculosis eso sería una semana y me encanta esta figura está dentro de la iconografía de la tuberculosis y eso no lo ha hecho un médico pero tiene un enorme impacto médico ¿cómo se llama el cuadro? la miseria de Cristo y está dentro de la de la tuberculosis y en la historia de la tuberculosis es eso importante es una enfermedad también social la pobreza el hacinamiento propicia promueve la infección tuberculosa mi tuberculosis también se llama bacilo de coca o bacilo de coca y nosotros lo identificamos en una colaboración de sir nilsen sir nilsen sir nilsen la unión de estos dos profesionales hicieron posible que podamos ver al microscopio al microasteria tuberculosa charles mantus y la intradermos reacción tuberculínica el ppd calmer guenis calmer y guenis calmer y guenis león charles alber calmer y el médico veterinario patrillo y que es importante la bsg ¿no? el bsg es importante ¿no? y el otro punto importante son los puntivos el famoso el más conocido el medio de y acá dice el mod ya ustedes sabrían que es mod pero ¿qué satisfacción del método mod es un método ejecutivo rápido que fue digamos diseñado por la bióloga Luz Cavier Rojas y Luz Cavier Rojas es peruana a veces me da muchísima pena que nadie profeta en su tierra el método mod lo usa muchísimo en los países pobres porque es un método barato bien ingenioso y con el método mod muchos países utilizan la herramienta para determinar aislar y ver sensibilidad del micro apenas tuberculosis un homenaje a Luz Cavier Rojas y yo otra vez la pobreza ¿no? miren este paciente adelgazado mal nutrido acá tenemos la Nega apuntando a uno de sus pacientes en un hospital de Neco una pintura ¿no? y la de la derecha es los gráficos de Koch entonces sabemos que la tuberculosis está causada por el congenio tuberculosis y por histopatología vemos presencia de granulomas lo cual desde el punto de vista inmunológico es una respuesta hipersensibilidad retardada mediada por células y si bien los pulmones son los más afectados puede afectar sistémicamente como agente etiológico integrantes del complejo miocardial tuberculosis primero miocardial tuberculosis ahí también pertenece el bovis el africano el microdino el miocardial tuberculosis es clínica y biológicamente la gente es mucho mucho más no produce toxinas tienen componentes antiguos muy complejos una lenta capacidad de reproducción resiste al frío sentir la calor a la luz solar y a la luz ultravioleta luz solar dice aquella casa donde entra la luz donde hay una buena aeración donde no hay ese grupo de personas que a veces se asesinan disminuye la la tuberculosis en la historia en la historia disminuye disminuyó con la mejora de las condiciones de trabajo y no había antidote los componentes de la pared adhesión penetración y presidencia interior de los astrófonos activación mágica y liberación de situaciones acá tenemos un pasamos a un gráfico que va a ser más didáctico los gláceos micólicos glucolíquidos los líos componentes de la pared celular también de todas estas características y están dentro de la pared celular del mismo de la el reservorio es el ser humano que está sintomático infectado aproximadamente una de cada tres personas a nivel mundial no transmite el que transmite la fuente de infección es la persona enferma la enferma es la que transmite la la tele pulmonar se diagnostica por vasodoscopía aunque no es la única forma que nosotros podamos hacer el diagnóstico la transmisión es una transmisión por vía aérea la más importante al hablar cantar reír estornudar ser eliminan aerosoles cargados 5 o 10 micras llegan las vías proximales y la partícula de vuelo unos 5 micras alcanzan los alveolos donde se cocina entonces la vía aérea es la más importante no hay promoción de estudiantes de medicina que no se enferme siempre hay uno o dos siempre importante tomar medidas de bioseguridad sus entidades huéspedes ah el huésped la presencia eficacia de mecanismo de inmunidad de tipo retardado que determina un compromiso transitorio permanente de la seguridad ahí vemos que ingresa y va al angiolín llega al pulmón del pulmón lo va buscando el hepático tracero bloqueado los alveolos los macrópagos tratan de englobar o pavocitar los neutrópilos una función pavocítica también ve viaja como son células presentadoras viajan a presentar a los limpocitos a los limpocitos de los cambios y cuando macrópagos presentan estos antígenos de las células T de la sangre cuando se encuentran en los cambios limpiacos y va generando toda una respuesta que no hay per sensibilidad reencarse a veces la ilusión es por sangre a veces es que se mantiene a menudo puede estar latente o activarse por muchos años entonces de la exposición nosotros tenemos que si hacemos PPD o sea la prueba pulmínica 60% es negativa y 40% es positiva de ellos se enferman 10% y hacen TV grave 15% cuando ingresa el microactero de tuberculosis al organismo a través del trato respiratorio y las funcionalidades evolutivas son respuesta inicial del huésped permite eliminar todos los vacíos el huésped no desarrolla la tuberculosis pasó bien paso 2 el vacío comienza a multiplicarse inmediato después la infección tuberculosis primaria porque fuera primera vez ingresó por eso tuberculosis primaria el vacío se instala y se mantiene en equilibrio como el huésped ni causa enfermedad pero tampoco es eliminada ah infección tuberculosa latente todo caso de hacer un neonótico de tuberculosis latente número 4 se rompe el equilibrio y los vacíos latentes pueden multiplicarse tuberculosis en equilibrio entonces aquí hemos visto el vacío tuberculoso que la primera barrera son los macrófonos prospera la infección proyección local y diseminaciones o pasó a un desarrollo de inmunidad celular y presencial retardada que nos puede dar como consecuencia un control de la infección o una producción de la infección a enfermedad dependiendo de los factores que estén involucrados en la persona forma de tuberculosis pulmonar prima infección sobre todo en infancia o más seguros días con plecos primarios simples prima infección progresiva de siembras post primarias y la tuberculosis del adulto que aparece más tardíamente y que se puede presentar a cualquier edad la tuberculosis pulmonar del adulto es la más frecuente es la más importante la tuberculosis post primaria temprana se presenta en los 2 5 años luego de la primera infección preinfecciones exógenas ocurren en personas inmunidad previamente son más frecuentemente en aquellos contextos con mayor prevalencia tuberculosis o reactivaciones endógenas que se desarrollan a partir de foco latín que se produjeron en el curso de siembras post primarias o por vidas años años son las formas más frecuentes en el contexto de baja prevalencia de TV y la nueva técnica de diagnóstico por biología molecular ha presionado este concepto y ha demostrado que 30 y hasta 50 por ciento de los casos nuevos pueden derivar de infecciones o reinfeccionarlos en la inmunología de la tuberculosis la respuesta a la infección de tuberculosis es variable y depende de factores genéticos de edad del huésped de estado nutricional del proceso epidemiológico en que viven ninguna célula o mediador per se controla la respuesta inmune es mejor que el tuberculosis este hermoso gráfico donde vemos acá mi coerción tuberculosis el alveolo acá vemos una célula dendrítica un monocito y en esta amplificación vemos el espacio alveolar acá vemos la formación del granuloma combinación de células T D macrófagos y va a formarnos de nuevo el organismo trata de encarcelar toda esta reacción y ya cuando no puede estar finalmente se va a necrosar y una necrosis se va a necrosis si hay una respuesta TH1 la diferenciación a TH1 depende de la efeindrina 12 proveniente de las células dendríticas de los macrófagos inmunocitos intervienen en citocinas la quinoquina también es un tipo de citocina que atrae que tiene como función una acción quino táctica para atraer células monocilares y otras citoquinas como nitroperol magma de las 4 12 y 18 pastores del tumor al alfa de cáncer nación sobre macrófagos alveolar los macrófagos alveolar sintetizan una amplia gama de productos enzimas proteolíticas asocian que degrada y matan más respuestas celular de HD los vacíos favocitados por los macrófagos alveolares y luego del contacto con las células dendríticas presentadoras de antígenos son transportados a los limpáticos a los cambios ciliares y al tejido limpático asociado a la mucosa se encuentra con los limpositos TCD4 operadores los TH1 quinas típicas de la inmunidad celular TH2 mediadores típicos de la inmunidad humoral y los limpositos de memoria de vida media larga capacidad proliferar ante nuevas imaginaciones más sin ya vemos una tuberculosis latente un pequeño foco ahí se pidenza aunque este rol está un poco en observación se le está dando cierta importancia a la respuesta hormonal acá vemos anticuerpos nosotros no tenemos ninguna parada de anticuerpos de uso carario para tuberculosis hacemos cultivo hacemos tinciones pero no buscamos anticuerpos contra nicoasperios por ejemplo como cuando lo hacemos con hepatitis C o VIH o MHTB etc y acá la tuberculosis activa de toda esta reacción inmunológica o controlar o no controlar o perder el control de la infusión es algo que nosotros debemos de valorar en cada paciente la favocitosis microteca por macron aumenta la capacidad de producir los reactantes oxígeno intermediarios de oxígeno los soníticos con una enorme capacidad antimicrobiana se hace más eficiente la fusión del fago lisosoma y exponiendo los vacilos intracelulares a la acción de enzimas lisosomales y que esto va a matarnos aumenta la fricción de moléculas como era la clase 2 o sea los productos TCD4 van a poder actuar lo cual incrementa su capacidad de presentar antígenas esta activación está mediada por el interferón gamma que hace susceptible responder a una segunda señal emitida por las infecciones o por ejemplo los factores de necrosis que son alas entonces tenemos que TH1 activados en la infección son fundamentales para la formación de granulomas en el característico de la subestinosis los macrófagos activados se transforman en células esteloides rodeadas por una corona limpositos algunas de ellas aparecen como células picantes y los granulomas son estructuras dinámicas postigamente hay células que mueren y son removidas al final se produce un equilibrio entre microbacterias que se multiplican y aquellas que adaptan a las condiciones adversas de los macrófagos no lo destruyen pero son capaces de pero no son capaces de modificarse están persistentes de no reducir hay un control de mecanismos reguladores de la respuesta inmune existe una serie de mecanismos reguladores antinamateros que frenan o suprimen la respuesta celular algunas situaciones que pueden predominar una respuesta mediada por los estudios CD4 TH2 altas cargas vacilares inducen una respuesta TH2 con liberación intestinal 4 intestinal 10 células CD4 reguladoras inducen liberación de intestinal 10 y factores transformantes beta y algunas subpoblaciones pueden frenar la respuesta en 1 y favorecer la multiplicación vacilar si estoy en una inspección un cortejo y a generar respuestas tolerantes es si ocurre esa falla del sistema imunitario esa paradoja del sistema imunitario vamos a apobrecer la multiplicación vacilar no queremos en esta inspección que hayan reguladores no queremos que hayan TH1 los macromos espumosos ubicados en la periferia de los tuberculos en la tuberculosis avanzada liberan factores supresores de la respuesta de H1 otro factor que favorece la severidad de la inspección de tuberculosis los macromos aurigulares son inductores de la respuesta inmune efectores de la reacción de la inmunidad retardada existen inmunidad protectora con magnificación de hipersensibilidad perjudicial de esa fuerza tienen a controlar la disminación vacilar son responsables del daño vizclar que determina la enfermedad y la patogenia la debe depender de la transición protectora mediada por subpoblaciones y habitarias de la extrema de hipersensibilidad que resulten perjudicial mecanismos protectores permiten al vacilo se desarrolla y permanezca en estado latente sin ser eliminado por el hemotismo que hay una capacidad del vacilo de interferir la vía de procesamiento y presentación de los antígenos del complejo mayor y termopatilidad clásico la interferencia con la fusión de fagosomas y disasomas la capacidad de interferir generación de óxido nítico y productos intermediarios del oxígeno y la capacidad de entrar en un estado de latencia y perversión activo todos estos genes posibilitan la latencia y las enzimas que bloquean el metabolismo del vacilo generan un estrés ambiental como vemos la tuberculosis es todo un campo llevamos muchísimos años tratando de vencerla y pocos profesionales ahora están entusiasmados con la tuberculosis y es un campo que debemos permanecerlo porque es una enfermedad indica de la parte no sé si tienen alguna pregunta alguna pregunta si no tenemos preguntas que nos ha faltado en esta clase desde el punto de vista inmunológico hacer la diferencia entre PPB e IGRAS que ya en un momento habrá oportunidad de explicarlo nosotros trabajamos para ver el diagnóstico tuberculosis latente a través de estas pruebas de liberación citoquinas y las hacemos para diagnosticar tuberculosis latente que es un esquema realmente extraordinario pero la otra alternativa clásica que era que es muy bien si no hay preguntas me despido y ha sido un placer estar con ustedes gracias gracias Muy bien, muchas gracias. Bye. Hasta luego.